Parece ser, señores, que el tema de la delincuencia en la República Dominicana, un tema de nunca acabar, que no es de ahora, los gobiernos han implementado distintos planes durante todos estos años, todas estas gestiones gubernamentales que han pasado, y no han logrado prácticamente, no voy a decir nada, muchas cosas no lo han logrado, porque para no decir nada, imagínense, pero ahora los diputados están como asustados con el tema de la delincuencia, porque ellos no tienen arma de fuego, dicen. Entonces, veo que la diputada, mi amiga y mi hermana, Soraya Suárez, de Santiago, una hermosa mujer, una profesional muy destacada de su comunidad de Santiago, y muy buena, y que ha representado a su demarcación, con mucha honorabilidad, pero ella ha manifestado de que, o le ha solicitado, o le pide al ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez Chu, de que le entregue armas de fuego, de que le entregue armas de fuego a los diputados, porque ellos están desarmados, porque ellos asisten a muchas actividades en esos barrios, muchos de ellos marginados, barrios, y que salen muy tarde de esas reuniones, con los dirigentes políticos barriales, y ella dice que a ella la han intentado asaltar en varias ocasiones, ha sido víctima, dice ella, de los intentos de su vida, ha corrido peligro, y pide que le entreguen armas de fuego a los diputados, para defenderse, mi madre, claro está, de los delincuentes, entonces, aunque yo no sé, porque el ministro de Interior y Policía, lleva un riguroso plan, del tema este, del desarme, desarme que pide que a las personas que entreguen sus armas de manera, pero cual riguroso plan, claro, desde que el ministro de Interior y Policía asumió, en la institución, ha solicitado, y ha mantenido un plan de desarme, ¿Dónde? 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 Y eso, claro, hay personas que han ido, ¿Dónde más? ¿Dónde más? Hay personas que han acudido, hay personas que han acudido a llevar el arma de fuego, al Ministerio de Interior y Policía, pero yo quiero que mi estimado amigo Luis Douglas, que está ahí trabajándome un audio, un video, también lo van a escuchar, para los que nos siguen a través de la 93.3 FM, y para los que nos ven por Digital 15, y esta plataforma poderosa del canal de YouTube, del grupo de medios telemicro, con cuatro, con casi cuatro millones de suscriptores, lo que dijo la diputada Soraya Suárez, de sus propias palabras, para que ustedes vean que no soy yo, ella está pidiendo arma de fuego, para ella y para los diputados, para que se puedan defender. Diputada por Santiago. Diputada por Santiago Soraya Suárez. Vamos a ver si Douglas me ayuda con el video. Sí, está listo, está listo. Adelante. Y a Chum, llamado, las armas de los diputados, porque como pudo ser eso, pudo ser otra cosa, y yo no cargo ni un tirapiedras, y yo lo digo públicamente, no cargo ni un tirapiedras, y así estamos prácticamente todos los diputados, sobre todo los nuevos. No puede ser, no puede ser. Nosotros salimos tarde de reuniones en barrios, muy marginados, donde todavía la delincuencia no tiene el control debido, y a Chum, llamado. Bueno, ahí escucharon a la diputada pidiendo su arma de fuego, y que le entreguen también a los demás diputados. Pero, ¿y qué? Ustedes que son diputados, legisladores, que andan en una jipeta, andan con seguridad, con seguridad, ¿qué será el ciudadano común y corriente entonces? El ciudadano serio, serio, porque hay personas, quizá un delincuente que tenga su pistola, pero el ciudadano serio, que sale a las calles a trabajar temprano, ¿qué va a pasar con ese ciudadano, que está temorizado también, por el tema de la delincuencia? ¿Le van a entregar un arma de fuego a un ciudadano también? Digo, pregunto, pregunto, pregunto yo. En cada casa va a tener que haber un escopeto, una pistola o un río. ¿Será? Porque con este tema de la delincuencia, uno no sabe qué va a pasar. Yo me levanto todos los días, y cuando voy a salir de mi casa, que abro ese portón, y bueno, es orándole al Señor, que no aparezca un motorista por ahí, ni Dios lo quiera, ni Dios lo escuche, o que el diablo se haga sordo. Dios mío, porque este tema, Dios mío, de la delincuencia, está arropando a la República Dominicana, y verdaderamente que si esos son ustedes los diputados, que están asustados, yo me imagino cómo están los ciudadanos. Así que... Gracias.